Señoras y señores, cosas que están pasando y no se hablan como deberían hablarse porque yo no sé por qué razón, motivo, circunstancia, este afán y este deseo desmedido de fabricar un personaje que no existe. Me van a perdonar mis queridos amigos, pero ese es un personaje que es tan, no sé, desean verlo a Novoa como el magnífico y es falso, tan falso que ya pues los empresarios, los agricultores, los pequeños productores, los grandes, los medianos, le están diciendo al señor Novoa, oiga, por favor, más seriedad, el señor Novoa está tomando tan a la ligera el problema con Rusia, ya hay sanciones para cinco empresas y se vienen más consecuencias que no tienen nada que ver con el bicho jorobado ese de la plaga que están diciendo, eso no es así, no es técnico, es político y ya lo dice la representante de Rusia que van a haber consecuencias mayores económicas y eso es una afectación dolorosa para nosotros que somos un país pequeño pues. No podemos salir al tanero a decir, bueno pues, entonces que se vayan a la casa del ritmo, ya veremos nosotros a quién le vendemos porque somos unos bacanes en la competencia internacional, usted sabe cómo está Ecuador, usted sabe cómo está Ecuador. Y ya salieron, pues llegaron a la asamblea a decirle al presidente Novoa que por favor tenga más seriedad en materia diplomática porque la diplomacia y la economía no tiene nada que ver con la ideología. Y Novoa sabe y todo empresario sabe que en el momento de la compra y venta a usted le importa un camino si es correísta, no es correísta, de izquierda, de derecha. Eso queda para la discusión política y para las elecciones. Pero usted sabe bien y Correa fue un ejemplo de aquello pues. Correa tiene su ideología, su pensamiento contra la soberanía, pero jamás de los amases se peleó con Estados Unidos. Usted me va a decir que se peleó con Estados Unidos durante los días. Nunca mantenía en regla y a raya ciertas situaciones en protección del aparato productivo y de la soberanía. No que la base militar no ñañito, no que los militares no ñañito. Pero de ahí, más allá de eso, ninguna relación se estropeó porque no puede estropearse pues. Porque es plata, es dinero y las economías, sea socialista o capitalista, se mueven con la plata. ¿Usted cree que los socialistas, que qué, qué, qué? Agárrense de las manos, juntos a otros conmigo. ¿Usted cree que con el aire? Con plata, hermano, con plata, con dinero, igual que capitalismo. La única diferencia, la única diferencia es que el uno valora el tema social y al otro le vale tres atados lo que pasa con el tema social. Al uno le importa la intervención estatal en muchos aspectos, al otro le vale tres atados la intervención en ciertas cosas como por ejemplo los embarazos en adolescentes o la educación sexual, por ejemplo. El grupo progresista, señorita, no, hay que educar, ¿verdad? No, hay que incentivar. Los capitalistas, ah, me vale tres atados. Cada quien hará su vida con la que le dé la gana. ¿Yo por qué tengo que estar gastando plata en esta gente? Y mientras los otros dicen, no, miren, la gente es pobre, hay que apoyarlo. No, el otro es pobre porque quiere, vago de mierda. Simple. Pónganme, por favor, las declaraciones de este grupo de personas que llegaron a la asamblea totalmente preocupados. Totalmente preocupados. ...al presidente de la república actuar con responsabilidad, con seriedad, porque este es un problema político, no es de mosca jorobada, es básicamente por la donación de un armamento ruso para combatir la delincuencia en el Ecuador. Y hay que hablar con claridad y responsabilidad. Nuestro país es un país soberano. Estamos con las puertas abiertas para recibir ayuda de cualquier país del mundo para canalizar y poder vivir y recuperar la paz que necesitamos los ecuatorianos. Eso es bueno. Poder zafarnos de esa mafia, de esa delincuencia organizada que no nos deja trabajar, no nos deja producir. Pero yo creo que por eso es que tiene que reflexionar y vamos a exhortar al presidente. A él no le afecta el cierre del mercado ruso, pero sí afecta a los agricultores de todo el país. Porque de todo el país se exporta banano hacia Rusia. Y dejar que no entre ese banano es provocar una sobreoferta que no tenemos donde venderla. Y eso ocasionaría la caída de los precios del banano en el Ecuador. Oiga, y el señor que era el representante de los productores, porque el tema no es solamente para las cinco empresas, porque a su vez estas empresas que no se abastecen, ¿qué hacen? Compran a productores pequeños. Yo quiero ser emprendedor y no sé qué hacer. Un terreno, siembro banano y ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer el Nelson? No sé ni qué es eso. ¿Sabe qué? Le vendo a la empresa tal que son los que exportan. La cadena funciona así en muchos casos. Entonces no es que solamente se afecta a las cinco empresas. Oiga, ¿y sí sabe qué? Exportadora Novoa no le vende a Rusia. Qué cosas, ¿no? Entonces de una u otra manera terminan afectando, o no sé si de pronto en un acto maquiavélico termine diciendo exportadora Novoa con esta sobreexposición sobre dimensión de producto que le queda a las empresas. Adelante, pasen, yo les compro. No le vendo a Rusia, le vendo a otros y yo les compro a ustedes a otro precio. ¡Excelente! ¡Adelante el negocio! Podría ser, estoy especulando, es la mente maquiavélica. Oiga, ya si con esto el presidente de la república no recula, esto es ya el colmo. La señora que ustedes ven ahí en pantalla, y tengo aquí el dato, es nada más y nada más ¿Dónde está? No me digan que, no me digan que sea, uy, aquí está. La portavoz, obviamente, ¿verdad? María Zajarova, o Zajarova, o Zajarova, así. María, digamos, María. María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo, mi padre nos abandonó. María, portavoz del gobierno ruso. Estas declaraciones que se dan por la decisión del gobierno de Novo en entregar material bélico a Estados Unidos, donado por Rusia, es el meollo del asunto y puede devenir en consecuencias más graves. Lo advierten. Por medio de una comunicación oficial, la portavoz del Ministerio de Relaciones de Rusia, María Zajarova, advirtió que la decisión del gobierno ecuatoriano de entregar armas militares a Estados Unidos, podría dañar las relaciones entre ambos países, ya que estos equipos podrían ser utilizados por Ucrania. ¡Oh, sorpresa! Se trata de eso. Yo no sé si en este punto ya se hizo y si no se ha hecho, ojalá que el gobierno pueda recular. Según la representante diplomática, Moscú transmitió su preocupación al respecto de estos suministros y recordó los puntos concretados en los acuerdos y contratos firmados entre Ecuador y Rusia en su momento. En el caso de entregar de bienes militares a una tercera parte, Ecuador violará sus compromisos internacionales y esto conllevará a consecuencias negativas para futuras interacciones bilaterales. Además, manifestó que la disposición de los contratos especifican que el equipo no debe transferirse a terceros sin el consentimiento de la parte rusa. Todo esto se ha planteado a la parte ecuatoriana invocando las cláusulas de los tratados y acuerdos pertinentes. María Zahárova, también indicó que estas decisiones podrían tener consecuencias para Ecuador. No hay ambigüedad en nuestra posición. O sea, más claro, no van ellos a cambiar. Ellos están manteniéndose en la línea de respetar estos acuerdos. Cabe recordar que hace pocos días el gobierno ruso ya le notó de la decisión de Ecuador de entregar estos artefactos a Estados Unidos. Y oh sorpresa, oh sorpresa, se certifica que efectivamente este armamento va a ser utilizado por Ucrania. Y ahí es donde muchos expertos dicen, ¿en qué carajo se metió el presidente de la república? Oiga, ni Lazo. O sea, de verdad que uno cree que la estupidez no se puede superar, ¿no? Y que ya Lazo fue un presidente nefasto. Oye, no. Con todas las idioteses que hizo Lazo, entonces Novoa va a prender. No. Entregó por eso. Se metió en un conflicto. Me van a perdonar doloroso, terrible. No voy a discutir a quién le va para el uno, a quién le va para el otro. Hay gente inocente muriendo en esta guerra, en esa guerra, en Ucrania. Pero perdóneme si esto va a ser duro. No podemos meternos en ese tipo de problemas. No podemos meternos en conflictos donde primero no nos llaman y no tenemos la capacidad para resolver. Vea lo que dice el delegado de Estados Unidos. La tensa relación entre Ecuador y Rusia por este convenio de intercambio de chatarra bélica por parte del Ecuador hacia Estados Unidos. ¿Qué información tiene usted? Bueno, es un arreglo para transferir equipos al gobierno de Ucrania que está peleando contra la invasión rusa a su territorio. Son decisiones del gobierno de Ecuador y nosotros estamos muy contentos de que estén apoyando al gobierno de Ucrania en su esfuerzo para defender su territorio. ¿Estados Unidos tiene ya ese material chatarra? ¿Te lo debo ya? Tengo entendido que es algo que se está considerando todavía en el gobierno de Ecuador y como digo son decisiones que corresponden al gobierno de Ecuador. Dios mío, a ver, si hay algo bueno en esto, si hay algo bueno en esto es que todavía no pasa. O sea, si hay algo bueno en esto es que Novoa tiene por favor la oportunidad de detener, no sé si su tozudez, malcriadez, sobre este hecho. Ojo, que la sanción por parte de Rusia en tema de exportación también es un hecho que tal vez tendrá su tiempo para que se efectivice. Pero por algo la reacción tiene que ser inmediata cuando se habla de negocios, cuando se habla de plata y cuando se habla de millones de dólares. Por eso es que la reacción es rápida incluso de, oiga, cuidado, vamos a tener afectación y vamos a perder incluso la industria bananera. Entonces, aquí hay una gran oportunidad, aquí hay una gran oportunidad para que, y ojo, esto no es cuestión de que Novoa mañana recule y hay que aplaudirle al presidente de la república. No, no se trata de eso, se trata de hacer bien las cosas, de despojarse, ok, despojarse de cualquier tema ideológico y actuar como se debe actuar, primero con inteligencia, luego sopesando qué es, cuál es la mayor afectación porque si esto llegase a seguir, entiendo que según el representante de Estados Unidos todavía se está analizando, es decir, depende todavía de Novoa, no se puede ejecutar, o sea, qué mayor prueba quiere el presidente de la república, qué mayor prueba que efectivamente saber que esta situación va a traer graves, graves consecuencias. Ya lo dice, pero ya ahí, pero, chica, impresionante, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto, mis queridos amigos? ¿Qué opinan? A ver, por acá tenía un superchat, ya lo leí, ¿no? Ya leí el superchat. Ya mismito sale publicidad, por favor, ya mismito sale publicidad, así que podemos cerrar ya para que la gente no se pierda nada de las noticias. Se acabó.